Baby Love Baby Love, my Baby Love, mi corazón latino Y lo que quiero es disfrutar, esta manera de bailar La fiesta llena de color mostrará al mundo nuestro amor Baby Love, my Baby Love, mi corazón latino En este ambiente tropical, en este calor tan natural Que nos inspira a Satanás, la noche intera, en el mar Baby Love Baby Love, my Baby Love, mi corazón latino Y lo que quiero es disfrutar, esta manera de bailar La fiesta llena de color mostrará al mundo nuestro amor Y lo que quiero es disfrutar, esta manera de bailar La fiesta llena de color mostrará al mundo nuestro amor Y lo que quiero es disfrutar, esta manera de bailar Y lo que quiero es disfrutar, esta manera de bailar Baby Love, my Baby Love, my Baby Love, mi corazón latino Y lo que quiero es disfrutar, esta manera de bailar Y lo que quiero es disfrutar, esta manera de bailar